Segundo Aguinaldo, el Instituto Nacional de Estadística informó hoy que el crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto entre el segundo semestre del 2018 y el primer semestre del 2019 llegó a un 3.38% por debajo del 4.5% necesario para el pago del segundo Aguinaldo, razón por la que este beneficio no será erogado esta gestión. Don Alberto Bonadona, como siempre es un honor estar con ustedes, muchas gracias por acompañarnos. En toda esta coyuntura, en todo este momento tan difícil, no sé si este tipo de noticias pasan así como que sin prestarle la atención. ¿Qué dice usted? ¿Qué le dice a usted su instinto, su experticia en estos temas? Bueno, a ver, hay varias formas de leer esto, ¿no? Porque el segundo Aguinaldo en realidad nunca fue para el que produce, para el que se raja el lomo, ¿no? O sea, es para cierto sector que tiene un trabajo más o menos fijo. Sí, puede ser que haya mucho sacrificio en algunos sectores, pero se suponía que era un premio a la productividad. Y no es la forma de medir la productividad o del aumento de una medida tan amplia como es la producción total del país que se denomina Producto Interno Bruto. Entonces, era una medida que tenía un carácter, o es una medida que tenía un carácter altamente político y que servía para en algún momento determinado, pues, hacer sentir que había una retribución por el apoyo fundamentalmente por parte de los empleados públicos y darle algún incentivo, si se quiere, a la clase media, ¿no? Pero, bueno, yo la verdad siempre pensé, bueno, si me llega me parece muy bien, pero como medida política, como medida económica, no creo yo que sea la mejor forma de impulsar ni el crecimiento ni la productividad. Bueno, abiertamente, públicamente, yo he mostrado como que no estaba bien un segundo aguinaldo. ¿Por qué? Porque hay esa gente que le pone el hombro a este país. Hay esa gente que hace empresa, que contrata, que tiene familias a su cargo, que tienen que producir, que tienen que actuar. O sea, era una medida que afectaba, asfixiaba, tal vez a los empresarios medios, aquellos que tienen entre 20 y 30 trabajadores a su cargo, porque las grandes empresas se ven afectadas con el pago de un segundo aguinaldo. Bueno, las grandes empresas sí se ven afectadas, por supuesto. El asunto está que las grandes empresas, podemos pensar que van a planificar un pago más. O sea, es algo que va a aumentar su costo, su costo de producción. El primer año que se instituyó esto es posible que les haya aumentado, les haya afectado a las utilidades que recibían. Pero el segundo año van a ver la manera de contrarrestar, de alguna manera, el costo. Y podrá ser que sea una parte menos utilidad, otra parte sí, bueno, de que puedan pasar el costo. Y va a depender de lo que se produce. O sea, hay productos que sea lo que sea, que aumente el precio, pues alguien va a pagar su precio. Pero hay otros productos que no vas a poder tú pasar el costo al consumidor final. Entonces, sí, efectivamente, ha sido una medida que en algún momento de entusiasmo, por alguna razón, se la tomó en el gobierno. Pero no es la mejor medida, no es la más eficiente, no es la que mejor impulsa la productividad. O sea, tiene otros fines, pues no son de una buena política económica, son de una política política. Segundo Aguinaldo, el esfuerzo por Bolivia es desde el 2013, con un decreto supremo, el 18-02, que era para las servidoras, servidores públicos, trabajadoras y trabajadores del sector público y privado del Estado plurinacional, que será otorgado en cada gestión fiscal cuando el crecimiento anual del PIB supere el 4.5%. ¿Qué nos dice en materia económica sobre crecimiento de la economía? Algo que el gobierno, a través del Ministerio de Economía, se ha encargado de señalar, que nuestra economía está bien, está estable. Del 4.5%, tener ahora la lectura del 3.38%. ¿Cómo lo leería el Ministerio de Economía? Bueno, en realidad el Ministerio de Economía siempre lo va a leer como que es resultado de un modelo que ha logrado introducir el más, un modelo económico y que es lo que ha impulsado la economía. Y se olvidan de que en realidad lo que ha impulsado la economía ha sido el auge de las materias primas, un auge que además cuando se hace la comparación de cuánto exportábamos respecto al Producto Interno Bruto, en el tiempo que duró el auge, no solo para Bolivia, sino digamos para Sudamérica, bueno, el más alto y largo impulso ha sido a Bolivia. O sea, lo que te estoy diciendo, una gran cantidad de dinero que nos ingresó respecto a un Producto Interno Bruto, o sea, lo que producimos es de un país pobre y por lo tanto nos ingresó tanto dinero que hizo que nuestro auge dure más que el resto de los países. Y ahora estamos viviendo la colita de ese auge sin que se haya podido hacer en 14 años la restitución de algo que se sabía iba a venir, que era el momento en el cual el precio de las materias primas iban a caer y por lo tanto tenías que tener un aparato productivo, una base productiva ensanchada que genere mayor producción, que genere mejores y dignos ingresos, lo cual no se hizo en 14 años que dura este gobierno. Bueno, se ha explicado precisamente el mal rendimiento del mercado externo a nivel internacional, ha incidido que Brasil y Argentina demanden menos gas. En 14 años de gobierno se mantiene este discurso. Se mantiene ese discurso y por lo tanto también ahí se devela que todo el tiempo hemos estado dependiendo de esas materias primas. No se logró diversificar, no se tuvo la visión de cómo lograr hacer esto de un momento a otro porque esto ha sido en realidad un gran golpe de suerte que vino a aprovechar situación que ya estaba. Se tenían las reservas, había el gasoducto al Brasil y vino el boom. Y con eso pues vino de pronto, bueno es un decir de pronto porque en realidad los precios empiezan ya a ascender a partir del comienzo del siglo XXI, ya empieza a mostrarse que eso iba a ser así. Y luego en 2013 es cuando justamente cae el anterior gobierno y ingresa el proceso de descomposición, sin embargo ya estaba sentándose el ascenso de los precios y por lo tanto lo que iba a venir después que ya se mostró amplia y claramente en el 2006 con lo que hemos vivido. O sea, con esa cantidad de recursos yo siempre he dicho que cualquiera podía haber hecho un buen gobierno y ser recordado por siempre. Ahora, este segundo aguinaldo que desde el 2013 estaba instituido, esfuerzo por Bolivia, ¿era justo? ¿Cómo lo podría usted calificar? Porque todas las empresas estaban obligadas a dar, sin importar si sus crecimientos eran de más del 4.5, del 5, del 7. La manufactura crecía de una manera muy diferente a los servicios, por ejemplo. ¿Era justo? Sí, ahora fíjate lo más interesante es, por ejemplo, el año pasado que se pagó, el sector que más creció fue el sector agrícola tradicional, no la agroindustria. El sector agrícola tradicional y esa gente que trabaja en el sector agrícola tradicional, lo que menos recibió fue un segundo aguinaldo. ¿Por qué? Porque no son ni empleados, ¿no es cierto? No tienen ninguna forma de que se les pueda pagar ese segundo aguinaldo. Sin embargo, pues fue el sector que creció por encima del 8% el año pasado. Y este año también está por encima del 7% y por cierto, a ellos se les niega este premio a la productividad. Bueno, ¿por qué? Por lo que tú dices. Porque es una medida demasiado gruesa de querer medir la productividad y no ver qué es lo que ocurre en cada sector, qué es lo que ocurre incluso en cada empresa. Y en cada departamento, en cada región, porque de una manera crece Cochabamba, de una manera crece La Paz, Tarija. Exactamente. Cada departamento crece de forma distinta y cada departamento en este momento tiene una dotación de productos propios de la región que puedan o no puedan aprovechar para aumentar la producción. Bueno, este es el tema que desde un inicio se dijo. Hay problemas del sector y hay problemas regionales que debería tomar en cuenta el doble aguinaldo, que nunca los tomó en cuenta, ¿no? Bueno, digo, nunca los tomó para este año porque suponiendo que continúe la misma política, pues al año que viene nos volverán a decir, puede haber segundo aguinaldo. Aunque todo lo que se predice para el próximo año, para el 2020, es que la economía va a tener aún un mayor descenso. ¿Cuál es la señal para la sensación que tiene en este momento la gente cuando hay una incertidumbre política, cuando hay una inestabilidad social en las calles? Usted sabe, doctor Bonadona, que el éxito se mide en función de los resultados. Cuando uno ve números, cuando uno ve crecimiento, cuando uno ve que de pronto no está el doble aguinaldo, cuando uno ve este clima de incertidumbre, ¿cuál es la sensación que tiene el ciudadano con relación a su economía? Bueno, ahí tú vas a tener, podríamos dividir así en dos grandes grupos. El individuo que invierte, pues, ¿qué va a hacer frente a esa incertidumbre? No invertir. Y el individuo que está trabajando, como tú decías, el que pone el lomo... El que hace país, en realidad. El que en realidad, bueno, así es, el que trabaja, efectivamente, pues, dice, ¿qué voy a hacer? Es decir, es una sensación de desesperación. En muchos casos tratar de ver, de tener algo de ahorro, pero si no ha podido generar ese ahorro, es una mayor incertidumbre y lo único que genera es mayor zozobra. Y esta zozobra viene del campo político y se traslada a este campo económico que es ya el diario vivir, el que tenemos que responder con un ingreso que, pues, en muchos casos se va a ver afectado. Porque hay que tomar en cuenta algo que es muy importante. En Bolivia, la informalidad se da hasta en el aparato estatal. O sea, hay gente contratada de por vida, digamos, ¿no? O sea, no es formal porque no tiene ningún tipo de beneficio, no le pagan AFPs y, por otro lado, cualquier rato lo pueden despedir. Y lo propio ocurre incluso en las universidades, en cualquier centro de producción o de servicios, va a tener ese altísimo grado de informalidad. Y, por lo tanto, con esta situación, ¿qué queda? Mayor incertidumbre a futuro. Y esa incertidumbre a futuro significa que no se va a impulsar la economía como se quisiera. Y esto debería ser pensado precisamente por los que están, en este momento, controlando el poder político. Es decir, bueno, ¿a dónde estamos llevando a Bolivia? ¿La estamos llevando a mejores días? Y con ese pensamiento, lo cual dudo que lo lleguen a tener, pero deberían llegar a tenerlo, tendríamos mejores días, efectivamente. Usted dice, el doble aguinaldo, y coincidimos plenamente porque la introducción era esa, ha sido una medida política. ¿Qué es lo que quiere provocar? ¿Habría alguna situación política al anunciar justo hoy? Yo sé que está dentro de los parámetros establecidos en tiempos que a fines de octubre se tiene que dar esta información. Pero, ¿la señal política? Bueno, yo creo que la señal política es muy clara. Se dice, bueno, ¿quiénes están haciendo los movimientos? Son precisamente los asalariados, la clase media, la gente que vive en las ciudades. Entonces, aquí se podría tomar como un castigo, si se quiere. Pero, por otro lado, uno también podría pensar desde otra perspectiva. Porque cuando la economía está en descenso, más bien, lo que podría pensar el Estado es que lo que se necesita es alentarla con más consumo. Entonces, tal vez, dar no el mismo doble aguinaldo, pero sí dar algún tipo de incentivo al consumo. Porque es posible, desde otra perspectiva, que lo que se requiere para reanimar la economía es ese tipo de gasto, ya sea público o de parte del privado. Pero eso tampoco se ve que ha estado en los cálculos, sino ahora se muestra una cifra que ha sido calculada inmaculadamente por el INE en este caso, y que es el 3,83%. Finalmente, doctor Monadona, ustedes los economistas tienen la posibilidad de ver un poquito más allá, según todas las líneas, las perspectivas, los datos económicos. Noviembre y diciembre, ¿qué comportamiento económico se da? Se da de alto consumo, uno está siempre con las compras, con ventas, hay dinero. ¿Cómo ve este noviembre y diciembre? Bueno, nosotros los economistas siempre tenemos algo que decir para el futuro, pero no siempre la chuntamos. La mayoría de las veces, más bien hasta nos contradecimos. Y lo que sí yo podría ver es que en estas condiciones que estamos viviendo, lo político va a tener un impacto económico demasiado grande y la gente va a tratar de gastar menos. Si en algún momento, por decirte, alguien podía comprar mantequilla, pues dejará de comprar mantequilla. Y comprará margarina. Y comprará margarina. Y si compraba margarina, ahora verá decir, no, no, ya no hay más eso y no lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque no se sabe exactamente qué es lo que puede pasar. Porque tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar este conflicto. porque una parte dice, bueno, vamos a irnos con la OEA y las otras partes, o alguien dice, sí, podría ser, pero la gran mayoría que está en la calle no ha dicho, esta boca es mía y no le dan la posibilidad. O sea, los jóvenes en esto están bien que protesten, que se hagan golpear, pero darles la posibilidad de que digan algo respecto a lo que está ocurriendo, parece ser que son más bien la carne de cañón, lo cual es totalmente equivocado. Y eso va a generar todavía mayor conflicto porque no hay la voluntad de frenarlo. No hay la voluntad de decir, bueno, frenando esto, también vamos a poder frenar el impacto negativo económico. Ahora, ese impacto negativo económico en este momento, desde la perspectiva, por ejemplo, de los paros, yo lo veo como es el costo que tiene la lucha por la democracia. Entonces, no queda más que chupársela, digamos. Pero después, que venga ya la solución que tendrá que llegar en algún momento, pues los efectos posteriores, pues yo creo que van a ser mayores, precisamente porque hasta ahora no se ha mostrado la voluntad de querer solucionar este conflicto. está cerrado el tema de no hay pago del segundo aguinaldo. Según el INE, se llegó a un crecimiento del 3.38% y bueno, aquí no se esperan los resultados del área rural, ¿no? No se esperan. Muchas gracias. Sí, pero los resultados del área rural, el año pasado, sí fueron afectados para que subieran y subieron por encima del 4,5%, ¿no? Este año parece que a pesar de que fueron buenos, no sirvieron de gran cosa. Bueno, para la cantidad de gente que se beneficia con el aguinaldo en el país, que creo que es menos del 20% de la población, bueno, estamos hablándolo hoy porque el 80% de la gente está dentro del área informal. Muchas gracias, Alberto Bonadolio. a ti las gracias. Como siempre, un gusto. Igualmente. Bueno, y llegamos al final. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les deseamos un buen descanso. Nos vemos mañana jueves.